Con motivo del Día de Nuestra Señora de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre, miles de salvadoreños viajaron hasta la Basílica de Guadalupe, ubicada en Antiguo Cuscatlán, para agradecer a la Virgen por los favores recibidos y pedirle que obre por los familiares enfermos, entre otras peticiones. Hace 491 años, Juan Diego ascendió a pie a Tlatelolco, una ciudad establecida por la tribu mexicana de los Tlatelolcas, situada en el Cerro Tepeyac. En este lugar fue donde la patrona de América se le manifestó por primera vez. Según la versión de la Basílica de Guadalupe en México, las apariciones de la Virgen ocurrieron en cinco oportunidades, desde el 9 de diciembre hasta la madrugada del martes 12 de diciembre. En esta bonita tradición vemos como familias enteras se visten con trajes típicos. Los niños y niñas acompañan a sus padres y desde corta edad son partícipes de esta bonita fe. Sí, siempre venimos ahí. El papá no pudo venir, pero por la cosa del trabajo no le dieron permiso, pero sí, siempre venimos todos los años a ver a mi madrecita linda. Y le doy un llamado a todas las personas que visitan a nuestra madre, pues es nuestra madre, la madre de Dios y tenemos que siempre, ella intercede, por nosotros, ella no hace milagros, no quede en tercera. Entonces, es lo que le pido a todas las personas que nunca se olviden de nuestra madrecita. En el centro de la Basílica vemos como las flores son puestas frente a la imagen. Una antigua imagen cuyo marco es de mármol traído desde Italia. Cada fiel que desea presentarse frente a la imagen realiza una fila que puede durar horas, pero vale cada segundo para poder dar gracias cuando están a poca distancia de ella. Lo primero que hacemos aquí, nosotros somos las encargadas de flores, ¿verdad? Nosotros recibimos todo lo que es flores, de toda clase de flores. Se selecciona, ¿verdad? Por colores. Lo que se hace, pues, el proceso es, pues, deshojarlas, ¿verdad? Para que quede la flor, quede limpia. Y luego, pues, se selecciona en diferentes depósitos para ponérselas a la virgencita. Eso es. ¿Qué pasa con las flores? ¿Cuánto tiempo? ¿Aquí pasan o las mueven o cuánto tiempo pasa? La verdad, pasan los días que se hace la fiesta. Se van sacando las que ya están marchitas y las que van trayendo, pues, son las últimas que se quedan. Y, al final, son, pues, entregadas al seminario o a otras parroquias que, pues, que las pidan, ¿verdad? También, que las necesitan. Estos fueron tres días de celebración los que se llevaron a cabo. Días que unió la fe de muchos creyentes por su morenita. Para este es El Salvador, Brenda Granados.